Música Me conoce una chica Jin ¿Y qué clase de nombre es ese? Pues el nombre de una loca Una que hace lo que le da la gana Sin darle explicaciones a nadie Pásame la botella y anda Jin Solo ya puedo tener ese nombre De entre en gana de reírte Me gustaría que la conocieras A mi también me gustaría Y si estás aquí hablando y lloriqueando Sobre ella es porque debes ser especial Estuve en el galito que siempre íbamos La última vez que estuve fue contigo ¿Y qué? ¿Alguien me manda saludos? No sé Parecía como que no conocía el sitio, tío La gente eran todos los mismos, pero Estaban todos cambiados Es el síndrome del campamento de verano Que eso trae tus teorías, ¿no? Te vas de campamento de verano Y te lo pasas de puta madre El mejor verano de tu vida, piensas Pero llegas A casa y te pasas todo el año pensando En volver a repetir todo mucho mejor Pero cuando vuelves Todo ha cambiado Monitores Las chicas Tus colegas Son extraños Y te paras a pensar Y recuerdas que esos fueron los mejores años de tu vida Y que no se van a volver a repetir Veo a ratina La chana mujer No te olvida, pollo ¿Y, Babi? ¿Lo has visto? No me atrevo Hay que perdonar Perdonarse Seguir adelante No tendrás un cigarrito Si tú nunca has fumado, amigo Sí, es verdad Si tú nunca has fumado, amigo No tendrás un minuto No tendrás un canción Es un canción No tendré Te lo No No Dos kan S Ya ambling allo Hello